José Alejandro Zapata Ríos, de 47 años de edad, está desaparecido desde el pasado 30 de marzo, cuando salía de trabajar desde una panadería del barrio Las Veraneras del municipio de Tuluá. Sus familiares lo buscan desesperadamente, pues hasta el momento desconocen el paradero de este hombre, quien además se desplazaba en su motocicleta. Él tenía una camiseta azul clara y un capri de jean y estaba en chanclas. Tenía una chaqueta negra, él se movilizaba en una moto grande, una XTZ 125. Él es más bien gruesito, de cabello largo atrás, es bajito acá adelante. Hemos ido a los pueblos, hemos, mejor dicho, hemos hablado con, hemos ido a radio, televisión, cualquier persona, cualquier autoridad hemos ido, hemos ido a Palmira, hemos ido, mejor dicho, a los pueblos cercanos, hemos estado repartiendo volantes y hasta ahora absolutamente nada. Las autoridades correspondientes ya conocen el caso y adelantan las investigaciones para intentar dar con el paradero de este hombre sano y salvo y devolverle la tranquilidad a esta familia tulueña. Colocamos la denuncia en la Sijín del distrito y ahí esperaron a ver qué resultados daban y de igual manera ya en la fiscalía ya recibieron la denuncia, entonces ese caso ya lo enviaron a Buga. Entonces estamos a la espera de qué información nos dan o qué. Esta familia está solicitando de la colaboración de los ciudadanos quienes lo hayan visto o sepan de su paradero para que se pongan en contacto con ellos o informen directamente a las autoridades. De pronto el que lo vea, que tenga la caridad, por favor, y nos informe, que sea verídica la información, porque es que hay veces que lo llaman a uno y le dicen y uno va a la parte donde dicen que lo ven y no aparece nada. Entonces que por favor, estamos mejor dicho en una angustia horrible, que los que tengan información que se comuniquen al 315-274-4644 o al 321-696-8743. Cualquier persona que lo vea, Dios le bendiga, Dios le pague.